Esta pena enamorada, pena sin cesar Que busca volverse con la pa' hacerme llorar Amarla ya con la suerte que a mi me ha tocado Cantar por cantar, cantando sin ser escuchado Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar Me acomodo con mi perro solito a picar Dile, dile, chacarera, si se acordará De las manos de santiagueña para el carnaval ¡Vola vida, Plata!